CERVEZA ARTESANAL Tenemos Ojos Negros, Rodilla del Diablo, Maque, Demonio, Cervecería Cupatizio, de la cual yo soy maestro cervecero, Estépoli, la Cervecería Clot y la Cervecería Artesanero Urbapense. Nosotros conformamos el colectivo Purepechella, entre todos tenemos más de 50 estilos que son representativos de todas las marcas clásicas, todos los estilos clásicos que existen de cerveza artesanal en el mercado, o al menos de los más representativos. Los estilos de la cerveza artesanal van en base a sus levaduras, son Lager o son Ale. Nosotros por nuestro tipo de temperatura y por el tipo de fermentación que lleva, trabajamos levaduras Ale. Los estilos de la cerveza Ale comienzan desde las claras, que son Blond, y van subiendo en grado de alcohol, densidad de cuerpo y color hasta las Stouts e Imperial Stouts. De aquí la gama de colores va siendo muy distinta, desde una cerveza rubia, una cerveza como le llamaban los ingleses, pálida, una cerveza ámbar, cervezas cafés, que son brown, y las cervezas negras. A partir de Porter, las cervezas comienzan a ser negras, densas en cuerpo y densas en alcohol. La cerveza artesanal comienza con la elección de los granos de la receta. Nosotros basamos nuestras recetas en granos de malta. La malta es cebada que fue malteada. Un proceso de malteado significa que la cebada se puso a germinar y fue interrumpida abruptamente su germinación. Esto permite generar enzimas y almidones, que es lo que se va a metabolizar por medio de la maceración en azúcares y el cuerpo de la cerveza. Una receta se conforma de tres elementos, cuatro elementos principales. Agua, lúpulo, levadura y malta. El proceso empieza con la olla de maceración. Después hay una olla de recirculado, que también es la olla de enfriamiento, y la olla de agua caliente para sanitización. La maceración del grano lleva aproximadamente una hora y media, y la cocción del grano es aproximadamente otra hora y media. Durante la cocción del grano se hacen las adiciones del lúpulo, y es lo que nos da los perfiles de amargor en la cerveza. Después tenemos el área de almacenamiento de envase. La mayoría de los cerveceros artesanales trabajamos sobre la filosofía de reciclar envase, para que tenga, este es nuestro granito de arena, nuestra contribución con el medio ambiente, y no generamos más basura de la que hay. Esta es mi área de manejo de envases, esta es mi área de almacenamiento de maltas. Estas son maltas de especialidad. Y de este lado tenemos las maltas bases. Esta es la miel con la que se trabaja en algunas de las recetas. Y de este lado están los fermentadores con la cerveza en proceso. Estos fermentadores son de 50, de 60 litros. Nuestros lotes actuales son de 60 litros. Y por cada fermentador nos toma un proceso de, un tiempo de 15 días terminar la fermentación. Después se embotella la cerveza y tiene un proceso de maduración de 15 días más en botella. Nosotros utilizamos un proceso de carbonatación que se llama carbonatación natural en botella. Este proceso de carbonatación se hace reactivando las levaduras por medio de mosto fresco sin fermentar para que generen gas y un poquitín más de alcohol dentro de la botella. Existen otros procesos como es la carbonatación forzada, que eso igual permite conservar los perfiles originales de sabor en la cerveza. Nosotros somos en total dos personas trabajando en cervecería exclusivamente. Somos dos maestros cerveceros y ambos tenemos divididas las tareas de diferente manera. El maestro cervecero Iván Olaf Torres hace el mosto y yo me encargo de todo el proceso de fermentación y envasado de la cerveza. Nosotros somos gastrocervecero Cupaticcio. Gastrocercero Cupaticcio nace con el afán de producir salchichas de manera artesanal con ingredientes locales, exceptuando algunas especias que no se consiguen en México como la pimienta blanca. Pero en general todo lo consumimos del mercado de la calle real y del mercado de la charanda. La carne igual es de carnicería local. Nosotros lo que hacemos con nuestro proceso de las salchichas es resucitar la técnica de preservación de la carne más antigua que se conoce en la humanidad, que son los embutidos. Tenemos noticias de embutidos desde Mesopotamia, donde la carne no era molida propiamente porque no había piedras, pero no había molinos, pero era machacada con piedras, sazonada con especias que se encargan de sanitizar la carne y conservada en membranas semipermeables que son los intestinos de los animales. La finalidad de tener el embutido en una tripa es que estamos generando un ambiente etmético. Por ser una membrana semipermeable, el intestino del cerdo permite la salida de los líquidos, pero no permite la entrada de ningún agente externo. La salchicha lleva un proceso de elaboración bastante grande, bastante largo y complicado. Llega la carne, se hace una inspección de la carne para corroborar el buen estado, se le da un choque de frío a la carne hasta 4 grados centígrados y en ese momento comienza el proceso de sanitización de la carne. La carne se mezcla con antibacterianos y antimicrobianos, específicamente sal y ajo, y tiene un proceso de maceración con sal y ajo de 6 a 8 horas. Posteriormente a estas 8 horas de reposo, donde la carne no debe de pasar de 4 grados centígrados, se comienza la adición de las especias propias de cada estilo. Afortunadamente los comentarios han sido muy buenos. Nos ha costado mucho trabajo dar a conocer el producto porque estamos peleando contra la industrialización y estamos peleando contra la pseudocivilización que nos vino a comentar que la salchicha procesada y trabajada con sales de nitrato y nitrito eran las salchichas, que en realidad no es así. Las salchichas son justo como nuestro chorizo, pero en Europa le llaman salchichas. El pan que yo utilizo lo produce Panadería Guerrero, no es pan de centro comercial. Nada de lo que hacemos, ni aderezos, ni las salchichas provienen de centro comercial. La mostaza es desarrollo de mi esposa, obedece a técnica tradicional. El chucrut es desarrollo de mi esposa, obedece a la técnica tradicional alemana y es guisado estilo francés. Entonces, de ahí en fuera todos los sazonamos con las especias que tenemos aquí. Nosotros arrancamos el proyecto de gastrocervecería Cupatizio el 15 de septiembre del año pasado. Ahorita tenemos ya nueve meses en operación, nueve meses que afortunadamente nos ha ido muy bien. El negocio ha ido presentando expectativas de crecimiento demasiado rápidas para lo que esperábamos. Este, cervecería Cupatizio nace en noviembre del año pasado. Y nosotros como maestros cerveceros ya teníamos más o menos una historia de cuatro años produciendo cerveza. Y a la actualidad cervecería Cupatizio tiene apenas escasos seis meses de operación. Y es una cerveza que ha tenido mucha aceptación por parte de la gente. Los invitamos para que vengan a disfrutar de las salchichas, disfrutar de la artesanía que nosotros producimos para nosotros mismos, los uruapenses. Estamos ubicados en Independencia número 33, que de igual manera es el lugar donde van a encontrar todas las cervezas del colectivo Purepechela. ¡Gracias!